Televisión Los Palacios se prepara ya para llevar a los vecinos del municipio la Semana Santa Palaciega 2024 en directo. El ciclo de retransmisiones comenzará el sábado de pasión desde la parroquia del Buen Pastor, en el barrio de La Nana, desde donde la agrupación parroquial de Nuestro Señor del Amor y Humildad en sus tres caídas y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza de los Desamparados inicia por primera vez su estación de penitencia. La salida está prevista a las seis y media de la tarde y se recogerá a las once y media de la noche. El recorrido que realizará la cofradía será por el entorno de la parroquia. El domingo de Ramos, nuestros equipos se desplazarán hasta el barrio de La Almazara, en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, sede de la Hermandad de la Borriquita, que procesionará este día con sus imágenes titulares. La salida tendrá lugar a las cinco de la tarde y la entrada del palio al templo está prevista a las once y media de la noche. Televisión Los Palacios ofrecerá dos conexiones más, el paso por carrera oficial a las seis y cuarto de la tarde y parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, cuya cruz de guía está prevista que entre sobre las nueve menos cuarto de la noche. Las retransmisiones en directo de Nuestra Semana Mayor continuarán desde el martes santo hasta el viernes santo. A partir de la próxima semana iremos concretando los horarios de emisión del resto de las cofradías que realizarán Estación de Penitencia en esta Semana Santa. Estación de Penitencia en esta Semana Mayor